¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! ¡Oye! ¡Oye! En honor a nuestra invitada de Torera. ¡Como Torera! ¡Ole! 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 ¡Cantifla, no te hagas! ¡Échale, cantifla! ¡Échale, cantifla! ¡Échale, cantifla! Y nos vamos a divertir mucho con nuestra queridísima. No, ¿qué dice ahí atrás? Estoy atacada. A ver, abran filas. Próximo, desalojos. ¡Ay, no! ¡Está del rabo! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡En todo, en todo! Dicen que cuando se cierra una puerta, se abre otra. Todo es culpa de la Torera. Y se abre una puerta. Y se abre, claro, porque llega tanto amor. ¡Ah! ¡Ah! Hay que explicarle a la gente. ¡Ya entendí! ¡Ah! ¡Quiten todas sus cosas! ¡Ay, no! ¡Protestamos! ¡No, no! ¡Momento! ¡Se van a divertir más con lo que sigue! Porque ya van a poder jugar a ser toreras y entonces... ¡Ah! ¡Ah! Pero a ver... ¡Ah! La gente, la gente no entiende, están indignados y dicen... ¡Eh! ¿Pero por qué se acaba la retacería? ¿Por qué? Porque viene entonces tanto amor. Exactamente. A ver, cuéntanos. Por favor. Van a suceder cosas buenas. Les voy a platicar un poquito de tanto amor. A ver, échale. Tanto amor es una historia donde... Ay, es que quiero platicar cosas que ya platicó Mar. Ya voy a platicar lo que dijo. No me importa. Si me regaña, que lo regaña primero a él. ¡Ay, les va! Oriana Roldán, que soy yo. Oriana, qué buen nombre. Oriana Roldán, que soy hija de Omar Fierro Jesús y de Aura Cristina Gayner. ¿Cómo se llama Altagracia? ¡Altagracia! ¡Altagracia! ¡Ay, Dios! Uno es buena persona, el otro es muy mala persona y yo heredé lo de mi madre. Soy un poco... ¡Te ojo al regla! Regla, regla. No, más bien como un poco... ¡Jusquis! Como que sí, como que lo que pase me llama la atención y no importa. Y estoy comprometida en... No te culpo también. Gracias. Aunque por fuera, aunque por fuera, eres mi hija. Ya, ya, ya. Entonces estoy comprometida con Leonardo García. Ya, ya ponte. Te vamos a dar un latigazo de buena suerte. Es como la patadita... Es que no me dejan platicarles nada. No te preocupes. Estoy... Vamos a quemar la historia. Esta es la patadita de la buena suerte para que le vaya muy bien a Tanto Amor y todas te lo tenemos que dar. No me vayas a dar fuerte. Una. Es de cariñito. Que si te mueres a las fuertes voy a salir molestiendo. Esperen, esperen. Ahora un cuentazo de la buena suerte. Bueno, espérate, ya. Las voy a invitar al 3 de agosto a ver Tanto Amor. No se lo pierdan, de verdad. Tiene un súper elenco. Bueno, pero ponte mientras... Es una historia que no va a dejar suceder. Es que no me dejan ni hablar porque me da miedo que me van a pegar. Puedan me restar tu fuete. Tú échate tu choro. ¿Qué te importa? Qué mejor manera de que... Este... Ahora van a tener una nueva sección que va a tener que ver con Tanto Amor y se la van a pasar bomba. Y la vamos a hacer diario. Vocalizamos, entonces es momento, chicas, de cantar. Pero, papá, es que... ¿Qué crees? Hemos vocalizado tantas, tantas veces que aquí la producción nos tiene una sorpresa. ¿Cómo cree? Es que para que aprendas, Rosana, lo que tienes que hacer en unos momentos. Pon atención. Lo que tienes que hacer para comer más que nada, ¿no? Sí, lo que tienes. En la retacería de Ellas Arriba, nuestras gloriosas conductoras tienen que afinar sus gargantas para dar los mejores gritos de guerra. Instantes memorables, llenos de creatividad y, sobre todo, de arte. Veamos algunas de estas asesorías dadas por la maestra de canto en forma de plegaria. Escucha, hermano. Escucha, hermano. Pará. ¿O qué me dicen de al estilo Grupo Cañaveral? Dando ideas de cómo pedir su domingo. ¡Ya dame mi domingo! ¡Ya dame mi domingo! A veces en coro. O con la guía de un verdadero maestro de canto como Chacho Gaitán, el cual ya de entrada estaba un poco decepcionada de sus alumnas. ¡Mi, mi! ¡Casta diva no seré jamás! ¡Casta diva no seré jamás! ¡Ma, ma, ma, ma! ¡Ma, ma, ma, ma! ¡Ma, ma, ma, ma! No, no, no. ¡David! ¿Está mal? Muy bien. Aquí, el fin es divertirse y ellas, ellas lo saben muy bien. ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Mi, mi, 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 mi! Verdaderas joyas. ¿Qué queremos? ¡Y acá venimos! ¡A ver guapitos! Yo tengo una pregunta, ¿por qué hay hombres encuerados ahí? Ah, pues porque la recorrida. Por fortuna, por fortuna. Porque es el pretexto. Gracias a Dios. Para ver, este, golosidades. Entonces que no se acabe esta sección, por Dios. Pues mira, siempre tendremos un pretexto para encuerarlos, eso no te preocupes. Pero el momento más importante es este, porque... ¡Chicos! ¡Qué! ¡Qué son los últimos! ¡Chicos! ¡Qué! ¡Qué queremos! ¡Y acá venimos! ¡A ver guapitos! ¡Guapita! ¡Miren nada más! ¡Qué belleza! Él se llama Cariyu Van. ¡Ay, Cariyu! ¡Ah, como DJ! ¡Es que es como DJ! A ver, Rosana, tú al Armand Bambu. ¿Tú le darías a Rosana? Las gracias, nada más. Estás en Oriana, ¿eh? Sí, claro. Muy bien. ¿A él qué le darías? ¿A este muchacho qué le darías? Exacto, una playera. ¡Ay, esa! Es a Oriana. ¡Ay, Rosana! ¡Ay, Oriana! Y a este lengüetín, ¿qué le darías? Él dice que así nos ve. Él dice que no puedo ser mala persona. Me cuesta trabajo ser Oriana. Tú piensa que eres Oriana. Así las veo. O sea, así nos está viendo ahorita. Una paleta para la lengua o no sé. Exacto, una paleta. Yo le daría una paleta. No, besos, míralo así. ¡Ay! ¡Qué sucia! De lengüita y todo. ¡Ay! ¡Perverta la muchacha! ¡Gracias!